¿Quién te llegó a mi mesa esa noche? A no ser si me hizo mal, no lo sé, a no ser si me hizo bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida en el momento que estreché tu mano Solo sé que marcó mi vida en aquel instante en que nos besamos Y ha pasado tanto tiempo esperando este momento que estoy temblando de miedo y no sé qué va a pasar Tengo el presentimiento que igual tú lo estás sintiendo, ojalá que lo que siento borre a mi soledad Solo por mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré, si me pides que yo también, cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré, si me pides que yo también, cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies Si te llevo a mi mesa esa noche, a no sé si me hizo mal, no lo sé A no sé si me hizo bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida en el momento que te eché tu mano Solo sé que marcó mi vida en aquel instante en que nos besamos Y ha pasado tanto tiempo esperando ese momento que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar, tengo el presentimiento que igual tú lo estás sintiendo Ojalá que lo que siento borre a mi soledad Solo por mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré, si me pides que yo también, cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si me pides que yo también, cambiaré Si me pides que te bese, quizás no lo haré Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies Música 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 Gracias por ver el video.